Hola, buenos días. Desde ADEAS os queremos informar de un nuevo proceso de selección. Se trata de un experto en minería de datos. Nuestro cliente pertenece al sector financiero y el perfil que buscamos se incorporará al departamento de marketing. Sus funciones irán orientadas hacia el ámbito del Business Intelligence, sobre todo centradas en lo que es la parte de analítica, minería de datos, segmentación de clientes, carteras y capacidad para proponer mejoras a negocio. La contratación es indefinida y el puesto está ubicado en Barcelona Centro. Si te interesa este puesto, no dudes en enviarme tu currículum a rcerreiro.com o bien hacerlo a través de la web www.adeashr.com. Gracias.